que marcan la vida de las personas, y definitivamente mi esposa y yo estamos viviendo un momento de esos. Estos días, mientras estamos pasando este proceso de adaptación, es un nuevo mundo, una nueva vida, muchas cosas distintas. Gracias, Dios nos ha ido despertando a esta realidad preciosa, hermanos, porque realmente es un privilegio estar aquí. Y esta mañana queremos expresar junto con mi esposa una profunda gratitud a Dios en primer lugar, porque Él ha hecho esto posible. Si usted me hubiera preguntado hace dos años atrás, en una posibilidad como esta, yo creo que con mi esposa hubieran dicho, no, 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 eso está fuera de cualquier marco de referencia para nosotros en el momento que estábamos viviendo. Pero alabado sea Dios porque sus caminos son mejor que los nuestros. Alabado porque para los que viven con Cristo, Jesús, la vida cristiana es eso, es eso. Una continua cadena de sucesos sorprendentes que nos muestran que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Muchas veces esos sucesos nos desacomodan, nos sorprenden, nos asustan, pero no hay nada que temer mientras estemos tomados de la mano del Señor y avancemos con la seguridad de que Él va al frente. Y en este caso, hermanos queridos, nosotros llegamos con esa profunda convicción en nuestro corazón. No tenemos otra explicación de por qué estamos aquí, hermanos. La verdad que tratamos de, si tuviéramos que escribirlo, no sé qué escribiríamos, la verdad. Creo que finalmente tendríamos que resumirlo en una sola frase. Dios abrió un camino impensado para nosotros y bendito y alabado sea su nombre. Por eso estamos muy agradecidos de estar con ustedes esta mañana en este lugar, hermanos. Muy agradecidos a Dios. Tuvimos esa alegría de conocerlos un poco desde el año pasado, ¿ustedes recuerdan? Y ahora hemos venido para ser parte de la familia, para formar parte de la familia. Y gracias por recibirnos, por acogernos. Y queremos también que sepan que nosotros venimos con los brazos abiertos, pero con el corazón abierto. ¿Sí? Deseosos desde lo más profundo de nuestro ser. Queremos de poder aprender a amarlos como Dios quiere que los amemos. ¿Sí? Queremos amarlos como Dios quiere que los amemos. Queremos disfrutar del amor de Dios a través de ustedes. ¿Sí? Queremos disfrutar del amor de Dios a través de ustedes. Queremos que Dios haga de esta iglesia, hermanos, todo lo que Él desea y sueña. Que Dios haga en esta iglesia su santa y divina voluntad. Y que Dios nos convenza a cada uno de nosotros que en ese proyecto divino cada uno ocupa un lugar importante. Cada uno ocupa un lugar importante. Así que, hermanos, alabados sea Dios por esta bendita posibilidad de empezar un nuevo trayecto de nuestra vida juntos. De esta vida que es un viaje, ¿no es cierto? Es un viaje. Yo creo que acá todos han viajado. Estar aquí significa que han viajado. La vida es un viaje. Y cada viaje tiene sus detalles, ¿no? Tiene sus sorpresas. Recuerdo que ahora estábamos nosotros saliendo del aeropuerto de Lima el domingo en la tarde. Estábamos ahí con unos amigos, con familia, despidiéndonos. Después en ese momento ahí compartiendo algo. Y aparece la guardia de seguridad y dice, señores, dejen todo allí. Párense ahí a los alrededores. Hay una mochila en el centro. Tenemos que explorarla, revisarla. Así que se suspendió la despedida. Pues no, está ahí ahora todos ahí preocupados. Hay que encontrar la pared, medio, no sabiendo si era una broma o en serio, no saben qué es esto. Pero era verdad, había dejado, olvidaba una mochila allí. Y tuvo que haber todo un operativo, ¿no? Para asegurarse que no era una bomba u otro dispositivo. Así son los viajes, ¿no? Los viajes tienen esos detalles sorpresivos. Tienen despedidas. Ustedes tienen despedidas. Nos ha tocado vivir eso esta temporada, ¿no? Dejar atrás amigos muy queridos, la familia, hablaban de nuestra hija. Es parte del viaje, hay despedidas. Esa es la parte triste, no la despedida. Pero también hay bienvenidas, ¿sí? Aquí hubo gente muy amable, el pastor Josh, que quiero también agradecer públicamente su bondad, su cuidado, su atención. Él ha sido realmente un hombre clave en este proceso. Así que gracias a Dios porque el pastor Josh ha estado con ustedes y hemos sentido desde nuestra llegada que también él fue traído a esta iglesia en un momento oportuno. El Señor es perfecto en sus planes, en su sabiduría. Así que gracias a Dios por la bienvenida tanto de la iglesia como de la conferencia que también ha sido muy amable con nosotros. Tan amables que ayer nos sorprendieron cuando dijeron, pastor, hay un vehículo que tiene que recoger. Y dije, pues eso ya es lo que pasa aquí. Digo, yo no manejo a este lado, yo manejo al otro lado, yo manejo con el volante a la izquierda, no, a lejos. Digo, pastor, el vehículo hay que recogerlo. Y el pastor Josh me dijo, pastor, tiene que recogerlo porque yo mañana no puedo acompañarlo. Usted tiene que llegar al templo, así que hay que recogerlo. Así que estuvimos en esa aventura, hermanos, prematura, en mis planes. Y yo decía, manejaré en unos 15 días, ahora unas 3 semanas para adaptarse un poquito. Tenía todo un esquema mental, ¿no?, de cómo iba a acontecer esto. Pero en esta manera, como Dios sobre, yo dijo, no, no hay tiempo para 2, 3 semanas, ¿no? Tomas el auto y manejas ahora. Así que ayer con mi esposa de copiloto tuvimos esa primera experiencia de adaptarnos a las pistas y carreteras de Sidney. Todavía estamos en el proceso, ¿no? Pero gracias a Dios sobrevivimos. El auto está completo, nosotros también. Y eso es un motivo de gratitud, ¿no? Alabado sea Dios, porque también ya estamos atravesando esa prueba, que será una de las pruebas que seguramente tendremos que ir superando en este proceso de viaje. Con sus novedades, con sus aventuras, con gente nueva y maravillosa que conocer. Y nosotros alabamos a Dios y sabemos que aquí no va a ser la excepción. En cada lugar donde hemos estado, hermanos, Dios nos ha regalado personas preciosas que han marcado nuestra vida para siempre. Hace 15 días estaba predicando en nuestra primera iglesia donde pastoreamos en Quito, Ecuador, en el año de 1996, en la prehistoria. Algunos de ustedes no habían nacido todavía, pero varios de ustedes sí. Pero en nuestros comienzos nos tocó pastorear allá en Ecuador y tuve la alegría de regresar después de más de 30 años. Perdón, 28 años. Después de regresar después de 28 años. Y qué lindo, hermanos, es regresar y volver a casa. Pasaron 27 años, 28 años, pero volvimos a casa. Abrazar a esos hermanos, compartir la vida, alegrarnos juntos, comer juntos, disfrutar un sábado juntos, una fiesta espiritual, ver su nuevo templo. Alabado sea Dios porque la iglesia es eso, es la familia del Señor, es la familia que Dios nos regala en este camino rumbo al cielo. Esa es la iglesia. Es la familia que Dios te regala en este bendito camino rumbo al cielo. Porque ese realmente es el viaje más importante. Este viaje es importante para nosotros, pero no hay punto de comparación con este que es el auténtico y más importante viaje. El viaje al que todos estamos invitados y en que todos estamos participando en realidad. Aquí estamos viajando. Y Dios ahora unió nuestras vidas para que continuemos este viaje juntos, rumbo a la patria celestial. Australia no es la parada final, hermanos. No se confundan, por favor. Yo sé que aquí es tentador, ¿no? Es más tentador que en nuestros países en Sudamérica. Pero cuidado con confundirnos. Australia no es la parada final. Estamos de paso por Australia. ¿Amén? Estamos muy convencidos, hermanos. Estamos de paso por Australia. ¿Amén? Amén. Estamos de paso, hermanos. Hay una patria mejor. La patria celestial. Nuestra patria en realidad. Esa es nuestra patria. Esa es nuestra tierra. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Nunca olvidemos nuestra condición de peregrinos y extranjeros. Hay que acomodarnos más de la cuenta por eso. ¿Sí? Peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. De paso. El viaje sigue. El viaje sigue. Algunos dicen, no, pastor, yo ya me quedé aquí. Yo no sé si se quedó aquí. Yo había preguntado a mí hace algunos años atrás. Yo decía, sí. Cuando estuvimos en Chile, ¿no? Ya nos quedamos en Chile, ¿no? Nueve años allá. Hermoso país. Hermosos amigos. Hermosa iglesia. Pero no. Estábamos de paso en Chile. Ahora estamos aquí en Australia, ¿no? De paso en Australia. No sabemos por cuánto tiempo. El Señor sabe. Pero lo cierto es que todos nosotros estamos de paso aquí rumbo a la patria. Ahora, a la patria celestial. Ahora, lo importante, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, es que descubrimos que Dios, junto con acompañarnos en el viaje, quiere que aprendamos a disfrutar el viaje. ¿Sí? Quiere que disfrutar. Este tiene que ser un viaje hermoso. Un buen viaje. Hay distintos tipos de viajes, ¿no es cierto? Yo no creo que usted imagina viajes lindos y viajes no tan lindos. Pero el viaje a la patria celestial, sí, tiene episodios desafiantes. Seguramente hay dificultades, puede haber luchas, puede haber pruebas, puede haber momentos de desaliento. Pero el viaje con Dios hacia la patria celestial es una experiencia, es una experiencia de alabanza y triunfo. Esa es la experiencia. Cuando los peregrinos caminaban rumbo a Jerusalén. Estoy mostrando los salmos el trimestre pasado, ¿no es cierto? Y hay un conjunto de salmos allí, que son los salmos de ascenso. Porque Jerusalén está ubicada en un cerro, ¿no es cierto? Allí en Sion, en Sion, está ubicado Jerusalén. Y entonces los peregrinos venían viajando de todos los rincones de Israel. Y mientras viajaban, ¿cómo viajaban? ¡Oh! Viajaban cantando, viajaban alabando. ¡Claro que sí! Y iban a encontrarse con su Dios. Iban a tener un encuentro con un Dios real y vivo. Servían a un Dios real y vivo que estaba en Jerusalén. Que había fijado el centro, ¿no es cierto? El centro de su presencia en el templo de Jerusalén. Y ellos caminaban, peregrinaban con gozo. Y nosotros, hermanos, también estamos peregrinando. Vamos rumbo a la cana celestial. Vamos a encontrarnos con nuestro Dios. Y tenemos, por lo tanto, que tener esta experiencia vibrante, llena de santo entusiasmo. El gozo de Jehová tiene que ser nuestra fuerza. Y queremos caminar juntos esta temporada, hermanos. Y cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos que este viaje, este viaje tiene que estar marcado por algunos elementos sumamente importantes para asegurarnos que estamos viajando bien. Y que estamos viajando en la dirección correcta. Estamos avanzando rumbo al cielo. Si estamos avanzando rumbo al cielo, hay ciertos elementos que deben marcar este viaje. En primer lugar, yo quiero invitarlos, por lo tanto, esta mañana a abrir la palabra de Dios para juntos, para juntos, enfocarnos en algunas características de este viaje rumbo a la patria celestial. La palabra del Señor, ahí en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1. Nos menciona un primer aspecto que marca una dirección. Colosenses, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios. Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cierto? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una primera característica de este viaje. Este viaje tiene que tener un foco claro. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. La mirada tiene que estar fija en la meta. Vamos hacia arriba. Estamos de paso y tenemos que enfocarnos. Dios quiere que vayamos hacia arriba. Hay una dimensión vertical, vertical, arriba. La mirada no puede estar en los problemas de esta tierra. Aunque hay problemas. Pero aunque tienes problemas, tu mirada no puede enfocar en los problemas. Tú eliges dónde enfocar la mirada. ¿O no? ¿Alguien te obliga a mirar en alguna dirección? Nadie te puede obligar a mirar. Mira que te pueden poner preso, ¿eh? Te pueden atar las manos y los brazos. Pero nadie te puede obligar a mirar en una dirección. El punto donde fijas tu mirada siempre será una decisión personal. ¿O no? Sí, claro que sí. Y Dios nos está recordando que tenemos que tomar la decisión de fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, en los tesoros celestiales. No en los tesoros terrenales. En segundo lugar, un segundo aspecto que debemos considerar. Lo encontramos en Filipenses capítulo 3. ¿Verdad? Pero, pastor, eso es el futuro. Vamos hacia arriba. Pero, mientras tanto, estamos en esta tierra, pastor. Esta es la tierra. Ok, muy bien. ¿Y en esta tierra qué tenemos que hacer entonces? Filipenses capítulo 3. Vamos rápidamente ahora a nuestras Biblias a la palabra del Señor para ver un segundo elemento allí que debemos considerar. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, verso 13. Hermanos, el apóstol Pablo, un viajero, nos dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda, atrás y extendiéndome a lo que está, adelante. Adelante. Segundo elemento. Arriba. ¿Y ahora qué dice? Adelante. Adelante. Arriba y adelante. Adelante y arriba. Vamos a encontrar una dirección clara aquí. Adelante y arriba. Bíblicamente, por lo tanto, a la luz de estos dos textos, podemos comenzar a decir que el viaje hacia el cielo es un trayecto ascendente. Porque es adelante, pero no solo es adelante, es hacia arriba. ¿Cómo es la línea? Si tenemos que trazar la línea, ¿cómo es la línea? ¿Es así? No, eso sería adelante. Pero así, adelante. Si fuera así, arriba. ¿Cómo tendría que ser entonces si es adelante y arriba? Así, claro, tiene que ser así, ¿no es cierto? Ascendente. Adelante y hacia arriba. Mientras avanzas por los caminos de esta tierra, recuerda que vas hacia arriba. Mientras avanzas. No es una vida estática, no es una vida así, ¿no es cierto? Allí, de contemplativa, donde solo estás mirando el cielo, mirando hacia arriba. No, no, no. No se trata solo de mirar hacia arriba. Se trata de avanzar hacia adelante. Es adelante y hacia arriba. Una vida ascendente, una vida ascendente, una vida cristiana auténtica, hermanos. Es una vida que avanza hacia adelante y hacia arriba. Y hay un tercer aspecto que nos habla de este avance. Vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, versículo 18, para completar esta descripción de este avance que Dios quiere que hagamos juntos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios allí, a través del sabio Salomón. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en continuo aumento hasta que el día es perfecto. Es interesante. Aquí se habla en cambio de una continuidad. Es un avance continuo. La senda de los justos no es una vida, no es una experiencia estática. Es decir, tú no puedes estar en el 2024 donde estabas en el 2023. No deberías estar en la misma condición espiritual. No deberías estar. ¿No es cierto? La vida cristiana no es una vida estática. Es dinámica. Es una vida de, dice aquí, La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en continuo aumento. Porque mientras avanzas en la vida cristiana, hay más luz disponible para ti. Mientras más avanzas, hay más luz, hay más verdad, hay nuevas verdades que tú puedes vivir. Este crecimiento cristiano tiene que ver con nuestra capacidad de crecer en comprensión de la voluntad de Dios. Vamos a crecer en nuestra capacidad de entender la voluntad de Dios. Una voluntad que ha sido revelada. La mente de Dios ha sido revelada a través de su palabra. Y esa palabra está disponible para nosotros. Y debemos crecer en nuestra capacidad de comprenderla y entenderla. Ahora, cuando nosotros avanzamos en la dirección correcta, hermanos, hacia adelante, hacia arriba, de manera progresiva, en nuestra vida comenzamos a disfrutar de ciertas bendiciones especiales. Ciertas bendiciones especiales que nos van a nosotros asegurando que estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Cómo saber que estoy avanzando hacia adelante, hacia arriba, de manera constante? ¿Qué evidencia hay de que eso es verdad? Porque yo puedo decir, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? Yo estoy viviendo hacia adelante y hacia arriba. Bueno, eso es fácil decirlo. Pero cuando realmente tú estás viviendo hacia adelante y hacia arriba, como es el plan de Dios, hay ciertas marcas que son evidentes en tu vida. Y aquí quiero compartir con ustedes un pensamiento que aparece en el libro Mensaje para los Jóvenes, página 66. Dice la palabra de Dios. El cristiano avanza progresivamente hacia adelante y hacia arriba. Crece constantemente en felicidad, en santidad y en utilidad. El progreso de cada año excede al año anterior. ¿Ven que interesante? Dice aquí, el progreso de cada año excede al año anterior porque crece constantemente en... Tres cosas dice aquí. Felicidad. En segundo lugar, santidad. Y en tercer lugar, en utilidad. Utilidad. Y yo quiero que esta mañana, hermanos, ustedes se graben estas palabras porque este es el corazón del mensaje. Porque esto es lo que a ti te permite saber si realmente estás avanzando o no. Y este es un autoexamen que tenemos que hacernos todos nosotros de manera continua. Crecer en felicidad. Crecer en santidad. Y crecer en utilidad. Son las marcas del auténtico crecimiento cristiano. ¿Cuáles son? Primero, felicidad. Segundo, santidad. Y tercero, utilidad. Tienen que grabarse esas tres. Tenemos que llevarnos hoy eso durante la semana. Porque la gran pregunta es, ¿estamos creciendo en esas tres áreas? ¿Estamos creciendo en felicidad? ¿Eres este año más feliz que el año pasado? ¿Eres en esta etapa de tu vida más feliz que hace cinco años atrás? ¿Eres más feliz? Sé honestos, sé sinceros. Seamos honestos con otros mismos. ¿Somos más felices? ¿Es la iglesia de Weatherill Park una iglesia hoy más feliz que diez años atrás? ¿Qué dicen nuestros rostros? ¿Somos más felices? ¿Qué dicen nuestros rostros? Primero, tenemos que tener un examen de rostros, ¿no? ¿Qué dicen nuestros rostros? Nuestros rostros dicen muchas cosas, hermanos. Nuestros rostros deberían acompañar nuestras palabras, ¿no? Si decimos que somos felices, el rostro debería decir que somos felices. Algunos que somos más serios que otros, es verdad, ¿no? Pero, hermanos, el gozo se nota. La felicidad se nota. Y el gozo es una marca del auténtico cristianismo, hermanos. No hay verdadero cristianismo sin gozo. Un cristianismo sin gozo no es cristianismo. Es una ilusión. Es una mera ilusión. No es una realidad, porque el cristianismo real se expresa en el gozo. Vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 100, por favor. Y ahí aparece una palabra clave, porque para poder disfrutar y crecer en nuestra capacidad de experimentar gozo, hay un ejercicio espiritual que nosotros necesitamos practicar de manera continua. Salmo 100, versos 4 y 5. Salmo 100, versos 4 y 5. Dice allí la palabra de Dios. ¿Encontramos ya? Entrad por sus puertas con, ¿qué dice? Acción de gracias. Y esa palabra es clave, hermanos. Porque esa frase acción de gracias es la traducción de la palabra hebrea todá. Todá. Muchas gracias. Todá. Gratitud. Gratitud. Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y porque para siempre su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. Y entonces es fundamental que entendamos, hermanos, que para poder tener una vida gozosa hay un ejercicio espiritual que no puede faltar en tu vida diaria. La felicidad no es algo que tú logras de manera directa. Tú te dices yo voy a ser feliz hoy y sales y eres feliz. ¿Así funciona? No funciona así. Funciona así. Tú te dices hoy día voy a ser feliz y sales por la vida y eres feliz. No acontece así. No es porque tú decides ser feliz y automáticamente eres feliz. No funciona así. La felicidad es un resultado de la práctica de ejercicios espirituales. Y el ejercicio clave para poder tener una persona feliz es la práctica de la gratitud. Grábate bien eso. Solo una persona que aprende a ser agradecida es una persona que será feliz. Por eso los salmos son un manual de alabanza. Pero es interesante porque en los salmos tú vas a encontrar a personas que están llenas de problemas. ¿O no? Sí. Los salmos son el reflejo de personas que tienen muchos problemas. Lea el salmo 40, por ejemplo. Cuando habla del pozo de desesperación. O el salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras que Cristo produce en la cruz. Son los salmos. Es alguien que estaba viviendo esa experiencia. Que se sentía desamparado. Pero es alguien que en medio de las luchas de esta vida aprendió a superar sus problemas con la mirada adelante y hacia arriba. ¿Cómo? Practicando el hábito de la gratitud. Acción de gracias. 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 Porque aunque tienes problemas, las misericordias de Dios nunca faltarán en tu vida. Nunca faltan. No faltan. No faltan, hermanos. Todos los días Dios tiene detalles de misericordia contigo. No. Todos los días. Y son detalles. Y nosotros tenemos que ser especialistas en identificar esos detalles de la misericordia de Dios. Cada día. Cada día. Si yo te preguntara, por ejemplo, ahora. Piensa ahora. ¿Qué detalles de misericordia tuvo Dios ayer contigo? ¿Qué detalles de misericordia tuvo Dios? Ayer. No pienso en el año pasado. Ayer. ¿Hay algún detalle que salta a tu mente? ¿Imediatamente? Si estás acostumbrado a dar gracias, el detalle salta rápido. Si no estás acostumbrado a dar gracias, el detalle no salta rápido. Porque nuestra mente terrenal tiende a centrarse en los problemas. Pero nosotros tenemos que educar nuestra mente para identificar las bendiciones. Esto es bendición. Esto es bendición. Esto es bendición. ¿Sí? Esto es bendición. Este detalle es bendición. Dios tiene detalles que nos muestran que Él está con nosotros. Que vivimos en su presencia. Y nosotros tenemos que ser especialistas en recoger las flores que están junto al camino. Dios siempre deja flores a lo largo de nuestro camino. Que son los detalles de su presencia y su bendición en nuestras vidas. Por eso tenemos que identificarlos y aprender a estar agradecidos. Agradecidos. Hay detalles pequeños, detalles grandes. Pero el Señor tiene detalles permanentes. Detalles permanentes. ¿Sí? Como el detalle del auto ayer para nosotros, por ejemplo. Detalle de Dios. Nosotros no lo hubiéramos animado. Nosotros no lo pedimos. No fue que nosotros dijimos, pastor, por favor, necesitamos un auto para transportarnos. No, no fue así. Nos llaman y dicen, pastor, hay un auto para usted, para que usted pueda movilizarse. ¿Qué es eso? Es un detalle del Señor. ¿Sí? Alguien hace una llamada y dice, pastor, lo vamos a invitar a almorzar. ¿Qué es eso? Es un detalle del Señor. Es un detalle. O sea, una mente preocupada por cosas importantes no se detiene en ese detalle. Es un pequeño detalle. Pero, hermanos queridos, el aprender a fijarnos en los detalles de Dios nos da motivos para ser agradecidos todo el tiempo. Esto es tan importante, hermanos, que hace un tiempo alguien me dio el consejo y yo decidí tomarlo. Y aquí en mi diario devocional, todos los días, todos los días, yo escribo, lo primero que escribo son tres motivos de agradecimiento por detalles del día anterior. No de la semana pasada, es del día de ayer. Tres cosas, tres detalles. Por el almuerzo que me invitaron. ¿Sí? Por el mensaje que me invitaron. ¿No es cierto? Claro que sí. Por la comida que preparó mi esposa. El detalle. Detalle, algo. Dios, si tú te das cuenta, Dios es bueno. Dios está permanentemente con sus detalles recordándote. Que eres su hijo. Que eres especial. Que él está contigo en este viaje. Que hay problemas. Es verdad. Pero que él siempre tiene detalles para animarte. Dios siempre te manda flores. ¿Sí? Dios siempre está enviando flores. A veces es una flor solita, a veces es un ramo, ¿no? A veces es verdad, a veces es un ramo. ¡Wow! ¿No es cierto? Eso es un... ¡Oh! ¡Qué tremenda bendición! Nos impresiona con su detalle. Otras veces es un botón. Pero nunca faltan sus flores, hermano. En nuestras vidas. Por favor. Identificalas y agradece a Dios. Por eso, cada día. El primer elemento es crecer en felicidad. Y para eso tienes que practicar, ¿qué cosa? La gratitud. Agradecidos. Siempre agradecidos. ¿Amén? Pero el segundo elemento que debe marcar nuestra vida es la santidad. ¿Cómo crecemos en santidad? ¿Cuál es el ejercicio? Porque creo que ustedes, lo mismo que con la felicidad. Nadie dice, hoy voy a ser santo. No, no, no son hasta risibles, ¿no? Hoy voy a ser santo. De hoy en adelante voy a ser más santo que antes. ¿Funciona así? No, no funciona así. Nadie es santo porque dice que va a ser santo. Ni siquiera porque desea ser santo. Para ser santo tenemos que practicar otro ejercicio espiritual. Para poder ser felices había que practicar el ejercicio de la gratitud. Ahora, para ser santos, ¿qué ejercicio practicamos? Muy bien. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y este es un ejercicio singular. Este sí hace que algunos duden y retrocedan. Y es verdad. Hay algunos que cuando leen esto deciden no avanzar. Dicen, no, esta parte sí es complicada para mí. Pero, hermanos queridos, no hay manera de avanzar sin tomar las palabras de Jesús en serio. Dice la palabra de Dios en Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es el ejercicio espiritual que encontramos aquí, hermanos? Es la negación propia. La negación propia. El sometimiento a la voluntad de Dios. Es el compromiso y la decisión que tomas de no hacer algo sin tener la seguridad de que Dios aprueba tu decisión. Yo no lo voy a hacer mientras no tenga la certeza que esto es lo que Dios quiere. Otros podrán querer apurarme. Otros estarán por toda la vida. No, ya, ya, pero ya. Nada que ya. Mientras Dios no se mueva, yo no me muevo. Tú aprendes a moverte al ritmo de Dios. ¿Y cómo logras eso? Aprendiendo a negar tu voluntad. ¿Qué significa negar tu voluntad? Significa decidir que no vas a hacer nada. No vas a hacer nada. ¿Por qué tú eres así? Porque el problema con la negación es que la negación no puede ser gradual. Tú no puedes decir, yo voy a negarme en un 50%. No funciona así. ¿No es cierto? Tú no puedes decir, voy a negarme en un 50%. No puedes decir, no puedo negarme en un 50%. Así como tú dices, yo no voy a bañarme, cuando tú entras a la ducha, voy a bañarme solo el 50%. ¿Puedes hacer eso? No, si no te vas a bañar, si te quieres bañar el 50%, no entres a la ducha, porque en la ducha te vas a mojar todo. Tú puedes bañarte por partes, tú puedes lavarte una parte, pero si quieres bañarte, el bañarte implica que entres y te mojes todo. Es un momento de participación total. Lo mismo sucede con la negación. Tú no puedes negarte en un porcentaje. O te niegas o no, te niegas. Si te vas a negar, tienes que aprender a negarte en todo. En todo. Es decir, vas a vivir para hacer lo que Dios quiere que hagas. Esa es la decisión que tomas, es negarse. Sí, hermanos, y aprender a negarse no es algo fácil. Porque Dios, cuando tú decides aprender a negarte, Dios te va a tomar la palabra en serio. Y Él te va a poner en situaciones complejas. ¿Por qué negarte? ¿Por qué la expresión es negarse a sí mismo? Porque Dios te va a pedir que hagas cosas que tú no quieres hacer. Y eso es lo difícil de esto. La negación propia implica estar dispuesto a hacer cosas que yo no quiero hacer. Por mí, yo no lo haría. Pregúntale a Jesús en Gexemaní. Él está allí. Está subiendo gotas de sangre. Dice, Padre, si puedes, por mí, por mí, yo no paso esta copa, Señor. Si puedes, quítame esta copa. Si hay otra manera de salvar a los seres humanos, no, sálvalo, Señor. Si es posible que me libres de esto, líbrame. Yo no lo deseo. En mi humanidad yo no lo deseo. Pero, Señor, más grande que ese deseo de autopreservación que tengo es mi deseo de honrarte en todo. Por eso, por favor, Señor, finalmente, que se haga tu voluntad. Y ese es el desafío, hermanos, cuando queremos crecer en santidad. Y por eso es que muchos no crecemos en santidad. Porque no estamos dispuestos a llegar a ese punto de entrega, a ese nivel de entrega total. Cuando vas a hacer lo que Dios te pida, aunque eso no sea lo que tú quieres. Dios te va a probar, hermanos. Si eso es verdad, Dios te va a probar si eso es verdad. Yo recuerdo bien. Yo no me considero ni un maestro ni un ejemplo en este momento. Pero una lección de Dios nos va a enseñar en la vida. Y cuando tú comienzas a aprender a negarte, esos son hitos que quedan en tu vida. Lo bueno es que la siguiente negación cuesta menos. La más difícil es la primera. La más difícil es la primera. La primera negación. La segunda es menos. La tercera es menos. La cuarta es menos. La quinta estás entregado. Ya aprendiste. Ya aprendiste que hacer lo que Dios quiere que hagas aunque tú no quieras siempre a la larga es lo mejor para ti. Siempre. Que finalmente lo que Dios quiere para ti es lo que realmente tú querías. Sino que mejor. Tú descubres eso. Yo recuerdo bien. recuerdo mi primera negación consciente. Consciente. Porque esa negación es consciente. Una negación consciente está presidida de lucha. De lucha. Estás fuera a arrepentirte. Te quieres regresar. Salir corriendo. Hacerte loco. Negar que prometiste eso. Busca escapacidad. Porque es así. Tu naturaleza se resiste. Yo había acabado de estudiar teología. Tenía 22 años. Y yo estaba totalmente convencido que no estaba preparado para ser pastor. Interesante, ¿no? Después de cinco años de estudio me sentí maduro, un poco preparado. Decía, señor, no, no. Yo no estoy para estas líneas todavía. Así que, señor, por favor, creo que vamos a tener que prolongar la preparación. Voy a buscar una maestría. Voy a prepararme mejor. Y cuando ya esté más preparado, más maduro, más grande. Creo que eso de los 25 yo creo que ya voy a estar como más o menos listo para enfrentar la iglesia. Los planes humanos, ¿no? Sonaba bonito. Así que, en esos planes humanos yo decidí comenzar a moverme. Pues, ¿no? Así que comenzé a hacer contactos. Yo estaba en Perú en ese tiempo acabando la carrera. Tenía una amiga en México. Hice los contactos. La amiga me dijo, sí, yo te ayudo con gusto. Yo estaba feliz. Y ella comenzó a mover los papeles. Movió la universidad. Me aceptaron. Le decía, recibí una carta que decía, usted está aceptado para este programa de maestría. Y me acuerdo que había una maestría en salud pública. ¿No? Una maestría en salud pública. Oh, eso es perfecto. Todo lindo, ¿no? Todo marcha bien. Pero había un problema. ¿De quién era ese plan? Ese era el plan de Walter Alaña. Ese era el plan de Walter Alaña. Que no se quería preparar. Que pensaba que eso era lo mejor para él. Pero un día, hermanos, mientras estudiaba la palabra de Dios, Dios me confrontó. Y yo tuve que reconocer que era mi plan. Que ese plan no se lo había consultado. Que ese plan no se lo había entregado. Yo había manipulado a Dios. Por eso sí somos especialistas, ¿no? Señor, ¿cómo nosotros manipulamos a Dios? Hacemos el plan y le pedimos que lo bendiga. Yo hago el plan. El plan es mío. ¿Cuál era mi oración? Señor, por favor, bendice mi plan de maestría. Y esa es mi oración. Así oramos nosotros. O sea, yo hago el plan. Tomo la decisión y le digo, bendice, Señor. Así funciona. Así queremos que funcione. Pero, hermanos, así no funciona. Así no funciona. Dios nunca te prometió bendecir tus planes. Eso no funciona. ¿Por qué le vas a cobrar a Dios esa promesa si no te la ha hecho? Y yo estaba pidiendo al Señor, bendice mi plan. Y un día Dios me dice, mira, ese no es mi plan. ¿Tú estás seguro que ese es mi plan? Y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Porque yo deseaba eso con todo mi corazón. Había invertido tiempo, dinero, mis sueños, mis aspiraciones, mi futuro. estaba allí. Y ahora siento que Dios comienza a cuestionar el plan y digo, Señor, y comienza la lucha. ¿Lo entrego o no lo entrego? ¿Lo entrego o no lo entrego? ¿Lo entrego o no lo entrego? Y alabado sea Dios porque una noche, hermanos, allí, en un momento duro, yo pude hacer la oración y decirle, Señor, Señor, te entrego el plan. Te entrego el plan. Me costó. Te entrego el plan, pero por favor no me lo quites. Así ahora, bueno. Señor, te entrego el plan, pero por favor no me lo quites, no me lo quites. Sabes que lo necesito, que lo deseo, está todo listo. Por favor, Señor, escucha esta oración. Este penitente. Escucha, por favor. Pero, entendido, Señor, que si no es tu voluntad, está bien. Hacer esta oración no es fácil. No es fácil. Es morir al yo. Es morir al yo. Es entregar lo que tú realmente quieres. Hermanos queridos, eso pasó. Al otro día, 10 de la mañana, suena el teléfono y escucho que mi mamá responde, si, dice, aquí vive Walter Alaña. Ok, un momentito, por favor. Y escucho, Walter, te llaman, tienes una llamada de Ecuador. ¿De Ecuador? Teléfono, un hermano chileno, Jorge Jiménez, se llama el hombre, tesorero de la misión, tesorero secretario de la misión ecuatoriana del sur. Yo no tenía idea que este hombre existía, hermano. Pero este hombre me dice, Walter, si le digo, Walter, mira, quiero ser bien rápido en esto. Nos hemos enterado que tú te has grabado la teología. nosotros necesitamos un pastor aquí hace tres meses, tenemos una iglesia sin pastores de tres meses, aquí en la sierra del Ecuador, en Cuenca. Y ayer se reunió la junta y tomamos un voto, te nombramos pastor de esa iglesia. Así que, Walter, por favor, te esperamos, ven. Y yo sentí un escalofrío que me tomaba todo el cuerpo. Me quedé mudo. y lo único que tenía que decir al hermano Jorge fue, hermano, por favor, deme tiempo hasta mañana. Dijo, ok, pero por ahora hasta mañana porque no podemos esperar más. Colgó. Me fui a mi cuarto y me peleé con Dios, hermano. Dijo, Señor, Señor, por eso no quería entregarte el plan. Por eso no quería entregarte el plan. Ya me lo quitaste y me enojé con Dios y peleé, me enojé, lloré, refonjuñé, pero alabado sea Dios porque el Espíritu del Señor ese día triunfó en mi corazón. Yo sentía que me estaban quitando todo lo que quería. Al otro día tomé ese teléfono y dije, hermano Jorge, está bien, yo voy, yo voy. No fui porque yo quería ir, hermanos. No fui porque yo quería ir. Y después les voy a dar tiempo para contar el resto de la historia porque es una historia. Pero lo que voy a decir ahora, hermanos, es que esa muerte al Dios, esa decisión cambió todo el rumbo de mi vida. ¿Dónde estaría yo, hermanos? Lo que sí sé es que no estaría aquí. Eso es segurísimo. No estaría aquí. ¿Dónde estaría? ¿Qué sería mi vida? Lo que sé es que hubiera vivido la vida equivocada. Y cuando tú vives la vida equivocada, entonces vives arrepintiéndote. Vives cargando arrepentimientos porque vives la vida equivocada. Y lo que Dios quiere es justamente eso, quiere librarte de una vida de arrepentimientos. No necesitas vivir arrepintiéndote. Dios quiere que vivas alabando, agradeciendo. Y alabamos a Dios, hermanos, porque ese llamado a cuenca en Ecuador fue el inicio de una vida ministerial en la cual solo hay alabanza y gratitud para nuestro Dios. pero empezó con una negación dura para un muchacho de 22 años. Yo no sé qué negación te va a pedir Dios a ti, pero si tú realmente quieres crecer en santidad, tienes que aprender a negarte. Tienes que entregarle a Dios todos tus planes, aunque lo desees con toda tu alma. Tienes que entregárselo a Dios y solo avanzar si Dios te devuelve el plan con su bendición. Y si Él te lo cambia, alaba a Dios, acepta el cambio y haz lo que Dios te pide. Nunca te arrepentirás. Y en ese proceso de vivir negándote vas a crecer en santidad. Una voluntad sometida a la voluntad de Dios. Crecemos en felicidad y crecemos en felicidad. Perdón, en santidad. Pero hay una más, hermanos. La vida cristiana tiene una tercera marca. Porque Dios no solo está pensando en nosotros. Dios quiere que aprendamos a vivir cosechando la verdadera medida de éxito según Dios. Dios realmente quiere que vivamos vidas trascendentes en esta tierra, hermanos. Dios quiere que vivamos vidas con sentido y con propósito. Y eso solo se logra de una manera. Es desarrollando la tercera marca. La utilidad. La utilidad. La utilidad. La utilidad. Dios nos ha llamado. Si algún Jesús dijo realmente yo no he venido para ser servido sino para servir. El que quiera ser grande entre ustedes ¿qué será? Vuestro servidor. Vuestro servidor. todo lo que recibes de Dios porque vas a recibir. Si tú aprendes a ser agradecido vas a recibir más bendición. Si tú creces en santidad vas a ver mayor bendición en tu vida. En tu vida van a pasar cosas que nunca imaginabas porque así es Dios de maravilloso. Él hace cosas que tú nunca imaginaste. Pero lo vas a ver. Vas a ser testigo de su bondad, de su poder en tu vida. Pero Él todo lo que hace y te da es para que tú seas un servidor suyo, un canal del amor de Dios para otras personas. Es para que así como Dios te entrega tú entregues, tú des, tu vida fluya en favor de los demás. Es para servir. ¿Por qué tienes todo lo que tienes? ¿Por qué tienes todo? ¿Para qué tienes todo lo que tienes? ¿Para qué es? ¿La casa que Dios te ha dado para qué es? ¿El auto que Dios te ha dado para qué es? ¿La profesión que Dios te ha dado para qué es? No te confundas, no te equivoques. Dios te ha dado todo lo que te ha dado para que puedas crecer en utilidad, para que puedas ser las manos de Dios tocando la vida de otros. Él ha puesto sus recursos en tus manos, Él ha puesto sabiduría en tu mente, Él ha puesto fuerza en tus músculos, Él, Él, Él te lo da todo. Te lo da no para que tú acumules, no para que tú guardes, no para que tú tengas más, no, no te lo da para eso. Por favor, no cometas el error de pensar que estás en esta tierra para tener, acumular, no, no, no. En este mundo el más importante, el más reconocido es el que acumula más. ¿Qué reconoce el mundo? A los que acumulan las mayores fortunas o no. Claro que sí, esos son los poderosos de la tierra, los que acumulan, los que tienen más, pero entre nosotros no será así, hermanos. Nosotros no estamos para acumular, para guardar. No estoy diciendo que hagamos ahorros, hagamos previsión, lo que estoy diciendo es que una vez que tienes lo necesario, el resto es para darlo. Una vez que tienes lo necesario, el resto es para darlo. ¿Cuántas casas necesitas? ¿Cuántas casas necesitas? ¿Tres casas? ¿Cuatro casas? Una en Australia, una en Chile, una en Ecuador, una en Perú, así en la una. No necesitas cuatro casas. Una casa está limpia. ¿Cuánto necesitas? Una vez que tienes lo necesario, hermanos, el resto es para compartir. lo que Dios te da y ojalá que entendamos esto, hermanos, todo lo que Dios nos da es para el avance de su causa, para suplir nuestras necesidades y para compartir. Todo lo que Dios te da para compartir y que tú retienes se convierte en una maldición para ti. Por eso, hermanos, tenemos que crecer en nuestra capacidad de dar, de entregar, de servir. y mientras más demos, más recibiremos. ¿Sí? Mientras más demos. Por eso, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Estás creciendo en utilidad? ¿Te está usando Dios de manera significativa para tocar la vida de otros que necesitan? ¿Estamos creciendo en eso? ¿Estás dando este año más que el año pasado? Porque tenés que crecer. ¿Cuánto diste el año pasado? ¿Cuánto vas a dar este año? No puedes dar menos que el año pasado. Y entramos al tema de la adivocidad sistemática también, es otro tema lindo. Hace un tiempo conversaba con una dama en Chile, una joven empresaria. Decía, pastor, Dios es tan fiel conmigo, yo estoy dando el 50% de mis ingresos para la obra del Señor, 50%. Y no te falta, digo, no, pastor, no me falta, ¿qué me va a faltar? el Señor es abundante sorprendente. No sé, pero tenemos que crecer, tenemos que crecer en nuestra capacidad de dar, de entregar. En el reino de Dios, el más grande no es el que más tiene, el más grande es el que más da. Por eso Cristo lo dio todo. Nadie tiene mayor amor que este. hay un desafío más grande porque no se trata solo de dar lo que tenemos, hermanos. Ese es nivel uno. Y muchas veces nosotros luchamos en ese nivel, nivel uno. Nos cuesta dar nuestras pertenencias, nivel uno, hermano, no estás en la básica, nivel uno. Has pasado diez años en iglesia y sigues en nivel uno, luchando por dar lo que tienes que dar de tus bienes materiales. cuando Dios espera que no solo demos lo que tenemos, sino que nos demos a nosotros mismos. Yo quedé impactado y he quedado desastreado de estudiar más la experiencia de los primeros cristianos que leímos en el folleto esta semana. Para mí fue sorprendente. No había leído ese detalle de estos cristianos que en medio de dos pandemias, dos pandemias, y nos tocó directo. No salieron corriendo a esconderse, hermanos. No salieron corriendo a protegerse. Salieron corriendo a consolar. Salieron corriendo a aliviar. Ellos estaban en el nivel dos. Ellos no solo entregaban cosas, no solo mandaban correos, no solo mandaban depósitos. Ellos iban en persona. a atender a los enfermos. Cuando tú lees Mateo 25, juicio de las naciones, ovejas y cabritos, Jesús identifica los grupos y dice, este es el grupo correcto, estas son mis ovejas, estos son los de derecha. ¿Cuál es la marca de ese grupo, hermanos? Ellos aprendieron a darse. porque tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste bebé, estuve enfermo, fuiste a estar. En la cárcel, me visitaste. Dan, no solo dan bienes materiales, se dan a sí mismos. Para crecer en utilidad, tenemos que crecer en esos dos niveles. el nivel de dar lo que tenemos, que es el nivel básico, pero Dios nos desafirma a darnos en el nivel avanzado. Dios espera que aprendamos a darnos a nosotros mismos, aunque incluso tengamos que sacrificarnos para poder ayudar a otros. Y entonces estaremos practicando la mayor de las grandezas, la grandeza del servicio. Les pregunto, hermanos, ¿queremos avanzar en esta bendita jornada? ¿Queremos crecer en felicidad? ¿Cuántos quieren crecer en felicidad? Bueno, tenemos que practicar la gratitud. ¿Cuántos queremos crecer en santidad? Mira, ahí son menos, acá los estoy viendo, son menos, en la felicidad eran más. Pero aquí hay un problema, hermanos, que ustedes van a descubrir que acá no hay cómo separar las cosas, aquí el paquete es completo, la oferta es tres por uno. ¿Sí? Para crecer en santidad tenemos que aprender la negación. Y en tercer lugar, para crecer en utilidad, tenemos que crecer en la capacidad de dar y darnos. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, para que juntos en esta jornada, este tiempo que Dios nos reúne, podamos crecer en felicidad, en santidad y utilidad. Porque haciendo eso, estamos avanzando hacia adelante, hacia arriba, estamos avanzando hacia el encuentro con nuestro Señor. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga y que vayamos juntos en esta jornada. y que vayamos juntos.